Haciendo honor a su adicción por los deportes de alto riesgo, pudimos platicar con Sebastián Rulli en un evento en el que ejerció como embajador de la Feria del Globo en México. Llena de orgullo, de honor y obviamente me compromete a darlo a conocer más todavía, para ir en familia, para ir entre amigos, en pareja, creo que no hay nada más romántico que un globo. Entonces, ¿por qué todavía no le hemos visto montar en uno de ellos con Angélico Boyer? Además, ¿podría ser una buena opción para sacar el anillo después de que en septiembre pasado cumplieran cuatro años de relación? Me subiría con ella, por supuesto que sí, es un plan que tenemos en algún momento, todavía no lo hemos hecho. ¿Sería una buena opción para pedir matrimonio? Sería una buena opción para pedir matrimonio, por supuesto, no solamente a Angélica, cualquiera que esté enamorado, creo que es muy, muy romántico. Estar en el aire es como estar enamorado, ¿no? Aparte, se han dado a conocer por ser una de las parejas más extremas al andar practicando deportes no habituales. Yo, feliz de que me está acompañando en tantas locuras, compartimos muchísimos momentos y seguimos soñando con más. Pero la polémica y los problemas no han tardado en llegar para la pareja, porque según aseguran algunos medios, Sebastián andaría más pendiente de Janet García, una sexy presentadora del tiempo en México, que de Angélico. Y es que, supuestamente, el actor le habría dado like y comentado a esta foto de la conductora de una manera muy cariñosa. No, las cosas de quien vienen, no hay que darles importancia. Pero dar un like a una amiga o a alguien a quien admiras o a alguien a quien no conoces y te cae bien, no es nada malo. No es nada malo. Imagínate que ahorita todo el mundo tuviera un problema marital por dar un like, pues acabó el mundo. Hay portales, hay periodistas, hay programas que se dedican a eso. Hay de todo un poco, que, bueno, viven de eso. Entonces, pues, hay que tratar de desmentir cuando realmente vale la pena. Cuando te matan, sí, está muy padre dejarlos en claro de que estás vivo. Pero el resto de las cosas, yo creo que también es darle trabajo a quienes no se lo merecen. Entonces, ni siquiera vale la pena desmentirlas. La gente que te sigue, la gente que sabe quién eres, te encuentra muy fácilmente ahora con las redes. Entonces, se enteran si es verdad o no en un segundo. También puedes usar todo lo que está en tendencia en accesorios, que viene un furor y es una locura. Tell me. Nineties. Oh, hey, I'm a nineties man.